Hace unos días un arquero en Bosnia empató un partido en el descuento con este pelotazo y ahora un homólogo suyo en la cuarta división de Alemania no se quiso quedar atrás. El filial del Main se perdía 1-0 ante el equipo B del Stuttgart en el minuto 92 y el portero Fynn Damen subió a rematar la última pelota del encuentro. El balón le quedó en una posición imposible de rematar de frente pero Damen sacó su último recurso, un sutil toque de espuela que agarró completamente desprevenido al arquero rival. Su carrera recién empieza pero ahora mismo ya puede decir que marcó el gol más asombroso de su vida. ¡Señoras y señores terminó el partido! ¡Pero está en el Mundial! ¡36 años después! ¡Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país! ¡Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del 2021! ¡Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país!